De acuerdo, intentémoslo desde el inicio. Dime, Misa, ¿es cierto que viniste a Tokio para conocer a Kira? ¿Qué? Misa, deja de sobreactuar, se ve ridículo. Además, es falso. Ay, pienso que fue una actuación realista. Hagámoslo de nuevo. Como tú digas. Ay, gran director. Si no lo tomas en serio, te patearé.